Que el amor de una vela me abrigirá Cuanto más de tus besos me olvidé Y que vas a ver con los brazos que te miras Es para ti que te encontré con amor Y en situaciones que me mando de quererte Que el amor de una vela me abrigo Y hay momentos que me desean hasta que crezca Acá hay ritmos y quiero que sepas la verdad Como te vengo a volver a mi vida Y te saldrá mirando ganas de gritar Sallí corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá hay ritmos Siempre te voy a recordar Y aunque a mi lado no estás No te amas que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te amas que confesar No te amas que no me abrigo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pero ahora que me estás aquí, solo hay un dolor Me necesito que falta tú, necesito mucho tu amor Yo soy un amor de perdida, sin tu amor Y lléjate contigo, aunque nunca te sentí dolor Que me ocupa, yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Y lléjate contigo, aunque nunca te sentí dolor Que me ocupa, yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Y yo quiero que feliz, o para ti no me está aquí el montón Pero ahora que me estás aquí, solo hay un dolor Me necesito que falta tú, necesito mucho tu amor Yo soy un amor de perdida, sin tu amor Y lléjate contigo, aunque nunca te sentí dolor Que me ocupa, yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Y lléjate contigo, aunque nunca te sentí dolor Que me ocupa, yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Para mi hijo mayor, ese lado la voy a cantar Es muy temprano Y es un delito cantar desvelado antes de que escurezca Al ratito vamos a cantar Hay cosas en la realidad, que no puedo explicar Por ejemplo, tú llegas a este mundo Quiero que te guste, no te guste, no te guste, no te guste Y más, porque eres parte de mí, no te voy a dejar Y me amas a la hora, te voy a contar Lo que es un gran amor Y vuelvo ya, si me rompo el corazón Pues ya me lo espero, tu rostra aparece más Y más, porque eres parte de mí, no te voy a dejar Porque tú tienes que dar mi vida Mi persona con sentida Estoy tu autor de mí, no te voy a dejar Es lo que más querida Que me entrega el amor de Dios La que pasa mejor Mi vida no es igual Si tú estás, pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú tienes que abrir Mi persona consentida Yo soy tu mejor Eso fue mi destino Porque tú puedas quedar Mi vida Era lo que más quería Un regalo Lo que más alejo Un ángel del cielo 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 Mi vida Estoy jugando la suerte Que me entrega el amor ¡Gracias! 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 Ser de mí, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Me llamo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Y si tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré a decirle que la quiero? ¿Cómo le haré a Diosito de tu miedo? ¿Cómo le haré a ser su amigo? Ya no puedo ¿Cómo le haré a Diosito de tu miedo? 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 ¡Gracias!